¿Qué cosas tiene la vida? Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente ser, hermano Antes de México al sombrero Y hoy alzó mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzó mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzó mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzó mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzó mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzó mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma Hoy descansa Pero tu memoria nunca De mi vida Será borrada Oleh alzó mi voz No tenga palabras Dejando saber